¡Hola viranito blotonera! Bienvenidos a un nuevo video de Simba. En el video de hoy veremos y reaccionaremos a el nuevo circo digital. Un capítulo piloto que se ha vuelto viral en internet porque al parecer esconde una historia muy pero muy interesante y turbia chicos. Muchos secretos sobre qué pasa en este circo, sobre el origen de sus personajes y sobre que no pueden escapar. Así que, bueno viranito blotonera, vamos a reaccionar a él, así que pica tu like, suscríbete a este canal, activa la campanita de notificaciones que suena y comencemos. Ok chicos, vamos a reaccionar de Amazing Digital Circus. Piloto, vamos a ver, ok. Glitch Productions. Perfecto, ¿qué es esto? Mario Bros. El asombroso circo digital. ¡El asombroso circo digital! ¡Oye, está en español! ¿Vieron eso? Espérense, espérense, espérense. Miren, miren cómo cambia la calidad. ¡Ja, ja, ja! ¡Increíble! Bienvenidos al asombroso circo. ¡Ahora, espera, espera, espera! Tiempo a tiempo, ¿qué es esto? Ok, lo primero que entramos al circo digital es, vemos la dentadura de mi abuela Marta ahí con los ojos del abuelo Pancho. O sea, no entiendo, ¿qué es esto? ¿Qué es esto, amigos? Mi nombre es Kane, su director de circo. Su nombre es Kane, ok. Su nombre es Kane, perfecto, pero creo que tiene dos ojos, chicos. Un ojo del abuelo Pancho y el otro del abuelo Ramón. No sé. Ok, perfecto, vamos a ver. ¿Para Fernaldia? ¡Amigos, vean el círculo! Ok. ¡Vamos directo al show! ¡Vamos directo al show! ¡Oh, vean a todos los personajes! Ok, vamos a conocer todos los personajes. Ya sabemos que el de la dentadura, ¿cómo se llama? Kane se llama. El de la dentadura se llama Kane. Él es el director de circo. Y este que está aquí, que es como una bola ahí de, no sé, con muchos dientes, se llama Ball. Ok, perfecto. Él se llama Kango. Kango, ok. Kango y Zufu. Zufu. ¡Ginger! Creo que se llama este que es como una pieza de ajedrez. ¿Traga? ¿Traga se llama? ¡Tayaksum! ¡Kapnorbu! Ok, al parecer estos son los que están, los personajes del circo. Ok, perfecto. ¿Quién es esta? Ok, ¿qué pasó? Las salidas, te quieren escapar. ¡Uy! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? ¡Se buggeó la flor! ¡Se buggeó la flor! Quería salir, pero miren, la flor buggeada. A ver, se buggeó. ¡Uy, uy, uy! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Hola? ¡Uy! ¿Qué pasó? Este es uno de tus NPCs o es una nueva imbécil. Porque si es un personaje nuevo, tendremos que rehacer toda la intro. ¡Es verdad! ¡Hay que meter otro nombre! ¡Parece que una nueva humana entró a este reino! ¿Humana? ¿Cómo me quitó este casco? ¡No puede, amigos! Al parecer le han puesto ese casco. Es una humana, pero le han puesto ese disfraz, pero está como pegado, ¿no? ¡No es grande! ¡Nos funcionó a nosotros! ¡Oh! ¡Creo que todos son humanos! ¡Oh! ¡No puede! ¿Qué está pasando? Yo me puse un casco extraño y ahora estoy aquí. Creo que es una maldición, amigos. ¿Por qué no me lo puedo quitar? ¿Dónde estoy? Trata de ir más despacio. Todo va a estar bien, novata. ¿Ok? ¿Novata? Todos pasamos por esto. Solo respira, profe. ¡Ya, carajo! ¡Ay, ay, 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 no digas grosería, que aquí me ven niños, ¿vale? ¿Qué te pasa? Ok, una chica le dice que calma, calma, que todos pasaron por lo mismo. Yo creo, chicos, que todos esos personajes fueron humanos, pero le pasó como a esta chica, que se colocó un casco y terminó ahí en el circo digital. En el circo de los locos, ¿no? No, 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 querida. No queremos nada de ese lenguaje soeste. Es verdad, por favor. El circo digital es un lugar para ser disfrutado por todas las edades. Es verdad, es verdad. Tropezaste con un increíble mundo de maravillas. ¡Uy, Dios mío, Dios mío, Dios mío! Excepto groserías. ¡Uy, no puede decir groserías, amigos! ¡Está prohibido! ¡Está prohibido decir groserías! ¡Increíble! ¿Se imaginan que yo dijera una grosería y saliera eso? Sería genial, amigos. ¡No puede! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, pobre! ¡Ay, Dios mío! ¿Ok? Bueno, ¿cómo, ya sabes? ¿Me voy? No se puede ir, creo. Bueno, no te asustes ni nada, pero nosotros no sabemos. No puedes. ¿Qué? ¿No puede? Pero sí, tienes razón. Bienvenida a tu nuevo hogar. ¿Y esta qué es, amigo? Esta parece que le juntaron un poco de juguetes de bebé y la crearon, ¿no? Esta que está aquí. No sé cómo se llamaba. Pero le dicen que no puede salir. Y ahí dice, quiero salir. Ayúdeme a salir de aquí. Y dice, no puedes. Es imposible. ¿Nuevo hogar? ¿Nuevo hogar? ¿Qué es cómo? Chicos, no sé. Hemos estado aquí por años. ¿Por años? Kinger supuestamente ha estado aquí por más tiempo. Kinger. ¿Dijo algo sobre una colección de insectos? Ese está ya loco, ¿no? ¡Loco! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué turbio, amigos! Miren cómo le hacen los ojos. ¿Por qué? Oh, ¿qué? Ahora lo entiendo. Esto es un sueño. ¡Sí! ¡Golpéate! Así hasta despertar. ¿Verdad? Sí, sí, claro. Sí, claro. ¿Qué tú digas, niña? Sí. Rompieron mi máscara de comedia. ¡No! Entonces, ¿qué intentaremos? ¡Ay, pero! Estoy llorando porque le rompieron la máscara y este se la pisa, por Dios santo. Voy a darle a la nueva integrante un tour de todo el circo. ¡Sí! ¡Queremos un tour, amigos! ¡Ay, por Dios! Sí, tenemos la carpa. La carpa, perfecto. Sería como su casa, ¿no? ¿Qué es eso? Se buggeó, se buggeó, se buggeó. ¡Ey, ey, ey! ¿Qué le pasó? ¡Un virus, chicos! ¡Entró un virus! ¿Qué es eso ahora? ¡Los terrenos! ¡Perfecto! ¿Lago digital? ¿Carnaval digital? ¿Noche, día? ¿Ok? ¿Ok? ¿Qué más hay? ¡El vacío! ¡Uy, qué miedo! El vacío da miedo, ¿no? ¿Dónde puedo mantener mis cientos de ojos que todo lo ven encima tuyo? ¡Ah, él tiene más ojos, chicos! ¡Te amo! ¡Vámonos! ¡Si no, la luna se pondrá juguetona! ¡Salida! Le dijo, hola, dientón. ¡Te amo! La luna le dijo, chicos. Al parecer, tienen un romance. El dentadura con la luna. Ok, ¿hay una salida? ¿Hay una salida? ¡Uy, Dios mío! ¡No, vómito! ¿Qué vómito? ¿Qué es eso? ¡Petróleo! Ok, ahí está Vol. Y asco. Como... Asco. Se está lamiendo. Asco, amiga. Se está lamiendo el vómito de petróleo. Espera, espera. ¿Qué era esa puerta de salida de ahí? ¿Es una forma de irse? ¿Qué salida? Si era forma de irse, creo que nos hubiéramos ido. ¡Ay, ay, ay! ¿De qué estás hablando? Asco, amigos. Asco. Te aseguro que no hay una puerta de salida. Ella vio una puerta de salida. Yo también la vi, amigos. ¿Ustedes la vieron? Son alucinaciones digitales, le dice. Juro que la... ¡Alucinaciones digitales! Uy, uy, uy. Yo creo que este hombre tiene un secreto escondido, ¿no? ¿Qué tal si hablamos de otra cosa? Eh, sí. ¿Mi nombre? ¿Cuál será el nombre de este personaje? Vamos a ver. ¡Ay, Dios! ¿Por qué no puedo recordar mi nombre? Nadie puede recordar su nombre una vez ingresa al circo digital. Porque ahora tiene un otro nuevo nombre, ¿no? Controlo yo. Son sus mentes. Así que lo único que puedo hacer es darles uno nuevo. Ok, ¿cómo se va a llamar ahora? ¿Qué es mi nombre? No preocupes a tu cabecita. Tu nuevo nombre puede ser el que quieras. Ok. ¿Qué le pasó, amigos? ¿Ese es el contrato nada más para el nombre? ¿Pero qué es eso? ¿Todas las especificaciones para que le dé un simple nombre? ¡Por Dios! Son las letras chiquitas, ¿no? Ok. ¡Vamos a ver! ¡El nombre, el nombre! No, eso no es un nombre. ¡Ah! ¡Dios, Dios mío! ¡Dios, Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¿Qué opinas de Pumni? ¡Pumni! Eh... ¡Claro! ¿Pumni? ¡Claro! ¡Bien dicho, Jax! ¡Deberíamos tener una aventura para nuestra nueva integrante Pumni! ¡Pumni! ¿Tú te gusta la aventura? ¿El ejercicio, los técnicos, peligro, color, color? Uy, qué loco. ¿Pero qué loco está ese? Uy, ya, ya no hay pastel, amigos. ¿Qué quieres nueva por aquí? ¿Vamos a hacer una simple aventura hogareña? Para que entiendas cómo funcionan las cosas. Van a hacer una aventura a la chica Pumni. No quiero una tonta aventura hogareña. No te preocupes. Ok, al parecer ellos están molestos. Los demás personajes están molestos porque no quieren esto. La aventura de hoy es... ¡Junta los Glowings! ¡Junta los Glowings! ¿Cómo así? ¿Por qué se ríe así? ¡Así es! Toda la carpa del circo estará repleta de Glowings. ¡Ah, estos son Glowings, chicos! Estos son los Glowings. Yo pensaba que se llamaban Balls, ¿no? ¿Qué son? ¡Muy buena pregunta, Bobo! Son pequeños... ¿Qué hacen? ¿Y cómo? ¡Los Glowings son pequeños! ¡Qué atorrante, amigos! Esa bola de burbuja, chicos. ¡Ah, no! Estos son los Glowings, las estrellas. ¡Mira, mira! ¡Hay que encontrar a todos los Glowings! Ok, ¿se desapareció? ¿Se esfumó? ¿Y ahora? ¿Hola? Ok, esta muñeca de trapo me cae bien, ¿no? Dice que siempre le ponen aventuras para evitar que se vuelvan locos. Que si me necesitan, se pueden ir a... ¡Ay, ay, ay! ¡Se la robaron! ¡Los Glowings se robaron a esta chica, por Dios! ¡Oh, por Dios! ¡Subol! ¿Y qué comerán estas personas? ¡Uy, uy, uy! ¡No! ¡La fortaleza de esta se la robaron! No, si te soy sincero, creo que Kofno se volvió loco. ¿Kofno? ¿Quién es Kofno? Con él no paraba de hablar de una salida. ¡Oh, yo creo que sí sabe de la salida! ¡Quien te vuelvas loca! Pero, espera. ¿Eso no significaría que la salida sí existe? Puede ser, amigos. Ella la vio, yo la vi. Ustedes la vieron. Ok, ya todavía cree que es un sueño, ¿no? Ok. ¡Ay, uy, uy! ¡Se lo van a robar! ¡Se lo van a robar! Uy, pensé que se lo iban a robar. ¡Pumni! ¿Kofmo? ¿La llorona? Ok, vamos a ver. Yo no creo que sería buena idea dejar al deprimido y a este... Estables, sobre todo. Miren, miren. Ok, ¿qué payaso será? ¿De quién están hablando? ¿De Kofmo? ¿Quién será ese payaso? Y que ellos son los más estables, por supuesto. Mira. Me asustaste. Me asustaste. Bien, aquí es donde vivimos. O bueno, donde venimos a dormir. Ahí están las habitaciones de cada uno. Mira. Había un perrito ahí que sale una X. ¿Vieron? Y hay varios personajes que tienen X. Al parecer han muerto. Mira, le hicieron habitación a Pumni. ¿Qué es esto? Miren, miren. Oh, ya sé por qué quedó loco. ¿Vieron? ¿Ustedes vieron eso? Murió el rey. Y esa es la reina. O la reina murió y él es el rey. No sé. ¿Te das cuenta de que no te puedes ir? Y perseguir constantemente una... Dice que no te puedes ir. ...un poquito loca. Y eventualmente te vas a preguntar cuál es el motivo de todo. Y puedes olvidarte de quién eres y por qué estás viva. Y cuando llegas a tu... Oye, ya, 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 ya. Para, 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 para. ¿Tan loca o qué? ¿Tan loca ya? Silencio. Oh, miren. Ahí está el payaso. No es algo con lo que tengamos que lidiar hoy. Las aventuras nos dan algo que hacer que mantiene nuestra mente sana y estimulada. Y distraída. Ok, van a tocar el timbre a Pompny. Ok. Uy, uy, uy. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Uy, qué miedo, qué miedo, qué miedo, qué miedo. ¿Por qué? ¿Por qué se le ponen los ojos así? Reacciona. Ok. ¿Cómo se llamaba él? ¿Se me olvidó? Buenas. O no quiere abrirle a nadie. ¿En serio? ¿Por qué tiene la llave de su cuarto? No querías tener las llaves del cuarto de nadie. Uy. Tengo llave para todo. Y todos están bien. Ok. Ese, ese conejo, ese conejo me da mala espina. No le tienes miedo a los cien pies, ¿cierto? Jax. Ese es el malo. Ok. Jax. Jax es el malo, chicos. Yo creo que Jax es el malo. Yo no preguntaba cualquier cosa. No lo sabrás hasta que sea tarde. Ok. Abre la puerta. Uy, mira. Ha escrito salida, 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 salida por todos lados. ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? ¿Qué es esto? Gracias por vigilarlo, Kofi. Kofi. ¿Qué es eso? Kofno. Se quedó, quedó abstracto. ¿Qué es eso? Podría ser esa cosa terrible de la que estaba hablando antes. Cuando llegas a tu límite. Ah, ¿cuándo quedó loco? Cuando la gente queda loca se pone así. Ay, 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 ¿qué es eso? No, escucha. Sé que no siempre nos llevamos bien. Como cuando me criticaste por ahí. ¿Por qué el payaso quedó así? Juro que realmente pensé que eran graciosos. Solo estaba teniendo payas. Ay, no. Se la va a llevar. Ay, no, no. ¿Pero qué? Dios. Dios mío, la están matando, amigos. Amigo, quedó glitch. Quedó glitch. Quedó glitchada. No, 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 no. No le vayas a hacer nadie. Habla como un robot. Habla como una canción de electrónica. Ay, 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 ay. No. Oh, amigos. Al parecer está haciendo algo mal. Y se escapó. Se fue. Pero Kovno va a ir por ella. No, amigos. Ay, 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 ay. Este Kovno de verdad sí queda miedo, ¿no? Ok. Escóndete, escóndete. Oh, amigos. Se cayó, se cayó, se cayó, se cayó. ¿A dónde se fue? Uy, 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 uy. Ok. Está intentando atrapar a los muñecos esos ladrones. Y ahora, yo que tú, amiga, me voy a investigar por todo el circo a ver si consigo la salida. Antes de que esto peore. Ok, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas, Povni? ¿A dónde vas? ¿Están escuchando? En ese agujero gritan ayuda. ¿Por qué? Están pidiendo ayuda en ese agujero. ¿Por qué? No se vayan a lanzar, por favor. No se vayan a lanzar. Este esconde algo, amigos. Ya, deja de llorar. Deja de llorar, por favor. Dramática. Sí, claro. Súper feliz. Oh, una bola de boliche. ¡Ay, no! ¡No! ¡No! ¿Y para qué se lanzaron? ¿Están locos o qué? ¿A dónde van? ¿Radical? ¿Qué hay ahí? ¿Número 57? Uy. ¡Chusa! Vamos, vamos, vamos. Túmalo, túmalo, túmalo. ¡Muy bien! ¡Chusa, amigos! ¡Chusa, chicos! Perfecto. Uy, ¿pero por qué rompen eso? Ok, perfecto. ¿A dónde van? ¿Qué es eso? ¿Los muñecos olvidados o qué? ¿Qué es esto? ¿El nido de estos muñecos? ¿Y estos serán sus hijos? Uy, todo está destruido, amigos. Agatha, ese era tu nombre, ¿verdad? No, no era así. Uy, por Dios, esta se quedó loca, amigos. Esta quedó frita. Mira, yo no quise dejarte así, solo... Mira, mira mi mano. Yo no, no sabía qué hacer. La abandonó, amigos. Dice que está bien. Lo que tienes que hacer es encontrar a Kane. Él será capaz de arreglarme a mí. ¿Cómo? Ok, necesitan encontrar al chico de la dentadura, a Kane, para que puedan arreglarlos. Yo no tengo idea, solo lo buscan y gritan su nombre. Ok, que no sabe dónde está. Ok, espérense un momento, chicos. Quiero ver algo. Ah, pensé que esta de la X era ella misma, pero no, es otro payaso. Qué miedo. Ok, ella lo va a buscar y ella va a volver por ella. ¿Y por mí? Lamento que tu primer día haya sido tan terrible. Dice que lamenta que su primer día había sido tan terrible. Es buena persona, amigos, es buena persona. No te preocupes. Yo sabía que ella era buena. ¿Y por qué los buenos siempre mueren rápido? ¿Por qué? Qué miedo. Hola. Hola. Kane. Tenemos un pequeño problemón. ¿Será que se aparece, amigos? Yo no creo que aparezca. Kane. ¿Dónde estás, Kane? Kane. ¡Uy! ¿Qué es esto? ¿Un acuario? Ay, 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 el vacío. Uy, qué turbio eso. Qué miedo. ¿Dónde estará Kane? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué miedo! ¡Uy, otro! ¿Otra vez otro golpe? Escucho algo, escucho algo. ¿Será Kane? ¿Kane? ¡No! ¡Es el payaso que se volvió loco! ¡Ay, no! Ya la vio. Ya la vio. ¡No! ¡Corra! ¡Corre, corre, corre, corre! ¿Qué es eso, amigo? ¡La reina Gloin! ¡Ah! Ok, ella es la reina de todos esos bichitos, ¿no? Y miren cómo está de gorda, de tanto comer. ¿Su figura real? ¡No digas groserías! Ok, espérame la tijera. Él va siempre a ser papel. Ok, ¿y ahora qué va a hacer? Le agarra la cabeza. Le robaron ahora las manos. ¡No! ¡Se la tragó! ¡No! ¡Uy, qué es eso, qué es eso! ¡Quedó glitchada! ¡Hay una pieza glitchada! ¡Ya se van a enterar de todo lo que está pasando! Ok. Ella no se había visto a sí misma. ¡Oh, ya se vio! Pero esa mano no era... Ah, no, no. Pensaba que esa mano era la que tenía glitchada. Ok, ¿se va a esconder en ese barril? ¡Uy, qué es eso! ¡Unos monos, amigos! ¡Corra, monos! Ok, fue una perfecta distracción. ¡Perfectísimo! ¡Ahora, hay que buscar al chico de la dentadura! ¡Uy, lo aplastó, lo aplastó, lo aplastó! ¡Uy, por Dios! ¡Los elimina a todos! ¡Qué miedo! ¿Por qué habrá quedado así ese payaso? ¡Dios, ¿dónde está Kane? ¿Dónde está Kane? ¡Salida! ¿Salida? ¡Es una trampa! ¡Es una trampa! ¡100% es una trampa! ¡A ver! ¡Uy, no! ¡Es como una oficina! ¡Uy, uy, uy! ¿Qué es eso? ¡Hay otra puerta que dice salida! ¡Siento que va a ser como doors! ¡Abre esa puerta! ¡Y hay otra puerta que dice salida! ¡Lo sabía, amigos! ¡Va a ser como un bucle! ¿Va a abrir otra? ¡Por Dios! ¡Y desapareció! ¡No! ¡Desapareció la puerta! ¡Uy, pobrecito! ¡Esta estúpida variedad de coloridos personajes! ¡No se dan cuenta de que todo debe volverse Gluin! ¡Yo soy Gluin! ¡Ustedes serán Gluin! ¡Ella quiere que todo se vuelva Gluin! ¡Dios, será Gluin! ¡Esto es tonto y extraño! Ok, estos quedan como locos, ¿no? ¡Pero! ¡Todavía lo estás viendo! ¡No estoy aquí por la aventura ni nada! ¡Solo vine para esconderme! ¡Ay, no! ¡No! 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 ¡Gracias a Dios que estás bien! ¿No experimentaste una novela turca ahí adentro, no? Ah, yo... ¿De qué estás hablando? ¡Se le olvidó todo! ¡Oh, no, no! ¡Miren, miren, miren, miren! ¡Van a eliminar el Gluin! ¡No! Yo creo que... ¡No, no, 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 no! ¡Es Kofmo! ¡Kofmo se abstrajo! ¡Sí! Ok, ahí están las escaleras eléctricas ¡Hay que correr rápido, amigos! No, pero qué malo es ese conejo, amigos Ese conejo es malísimo ¿Y Pommy dónde está? ¡No! Ok, ella sigue en el bucle de las puertas de salida Y creo que nunca va a salir Creo que nunca va a salir Ok, abre la puerta ¡No! ¿Y ahora? ¿Otra salida? ¡No, amigos! ¡Otra salida! ¡No! No quisiera estar en su lugar Creo que está pasando por el mismo lugar, ¿no? ¡No, no, no! ¡Qué miedo! ¡Me da ansiedad, amigos! ¡Esto me da ansiedad! Ok Ok, hay algo ahí, hay algo ahí Acaba de ver algo Una computadora ¡Vieja! Se está volviendo loca ya ¡Ya se está volviendo loca! Ya se está volviendo loca ¿Qué es esto? ¡C.A! Había un logotipo allí ¿Ahora? ¿Todo se está poniendo en cámara lenta? Creo que ya está llegando al borde de la locura ¿Hola? ¡Oh! ¡Llegó al vacío! ¡Llegó al vacío, amigos! ¿Cómo llegó al vacío? ¡En el vacío no hay nada! ¿A dónde irá ahora? ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¿Ahora? ¡Uy, no, no! ¿Qué va a pasar? Veanle los ojitos Y vean, ahí está ¿Dónde están comiendo ellos? ¿Bubble? ¿Bubble? Ok, miren, 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 miren ¡Jaja! ¡Waki-watch! Ok ¡Oh, no! ¡Qué sorpresa! Amigos, él se puede teletransportar ¡No! ¡Qué sorpresa! ¿De qué sorpresa está hablando? Uy, quedó loca Ok ¡Kofmo pasó por una especie de Kofmosis y se abstrajo! ¡Kofmosis! ¡Pero por qué nadie me lo dijo! ¡Por qué no te encontraban! Ok, ahí está Kofmo ¿Al sótano? ¡Uy! ¿Y ya? ¿Esa es la solución? No puedo creer que Kofmo terminará así No te ofendas, Kinger Pero siempre pensé que tú serías el próximo ¡Gracias! Supongo que eso lo demuestra que no puedes confiar en Kinger para nada Ok, no puede confiar en Kinger Dios mío, miren cómo quedó esta loca ¿Será que? ¿Será que sí la arreglan? ¡Uy! ¡Ya la arregló! ¡La arregló un chasquido! ¡Y también a ella! ¿Cómo hace eso? ¡Qué poderoso! ¡No, amigo! Yo tengo que disculparme por mentir sobre la salida Sabía cuánto deseaban todos ustedes que hubiera una pero, ¿saben? Estaba teniendo muchos problemas respecto a qué poner del otro lado y nunca jamás pude terminarla Nunca puso nada por eso es que ahora hay vacío Nunca me gusta dejar que la gente vea mi trabajo sin terminar Especialmente si eso te lleva al vacío ¡Oh! La llevó al vacío Bobo le hizo un festín digital Vamos a ver cuál es el festín digital ¿Qué? Es verdad Yo también no he hecho nada y tengo hambre Ella quedó loca Algo vio, amigos Algo vio Pummy Algo vio Pummy ¿Qué habrá sido? ¿Ustedes creen que hayan visto algo? Quedó ya como Quedó como loca de verdad ¡No! ¿Está comiendo? ¿Será comida real? Ok Música dramática ¿Y ahora? Bobo me vio algo, amigos Yo creo que Bobo me vio algo en el vacío Por eso quedó así de loca ¿Qué habrá visto? Pobrecita, amigos Pobrecita ¿Quién habrá sido Pummy antes de ser Pummy? ¿Una niña? No El circo digital es muy raro Es muy pero muy raro Miren el vacío Más vacío Están dentro de una computadora Oh, increíble este capítulo amigos ¡Está increíble! Y bueno, bien hasta aquí el video de hoy Espero que te haya gustado Déjame saber en los comentarios ¿Qué te pareció este capítulo piloto, chicos? De verdad está súper increíble Esto se volvió viral en semanas, amigos Y bueno, chicos Chaito, chaito Dijo Monchito ¡Gracias!